Un año nuevo comienza y la incertidumbre que nos dejó la pandemia nos pone a pensar distinto. Programar nuestras metas o las metas de nuestra empresa hoy es muy diferente a como lo hacíamos en años pasados. Y para hablar de este tema me encuentro el día de hoy con Felipe Zapata. Él es terapeuta espiritual de Inside FID. Felipe, bienvenido a Negocios en tu Mundo. ¿Cómo estás? Diana, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí empezando este nuevo año con tantas expectativas que nos trae esta experiencia. Entonces, qué rico poder hablar hoy de cómo poder proyectar nuestras metas y crear estos nuevos objetivos para este año. Qué rico que podamos tener este espacio. Gracias. Sí, Felipe. Muchísimas gracias. Sé que nuestros televidentes y amigos de YouTube van a estar muy atentos a los aprendizajes que vamos a tener el día de hoy. Entonces, comienza por contarnos cómo establecer esas metas para este año nuevo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras prioridades como empresa o como persona. Establecer qué es lo que queremos lograr este año y cuál es esa forma en la que vamos a proyectar esas prioridades en el quehacer del día a día. Porque obviamente nuestras prioridades cambiaron de lo que vivimos el año anterior. En el 2020 nuestras prioridades cambiaron. Ahora la forma en que las empresas establecen nuevas prioridades en función de los tiempos, en función de los objetivos, en función de lo que se quiere lograr. Por eso, el primer paso sería establecer cuáles son las prioridades como empresa. Porque puede ser una gran empresa o puede ser una empresa pequeña. Pero siempre hay que establecer primero las prioridades. ¿Qué queremos lograr como empresa? Y a partir de eso se nos va abriendo entonces un camino que nos va a ir llevando a establecer cómo lograr esos propósitos que tenemos desde esas prioridades. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Felipe, entonces, pues normalmente uno cuando está haciendo la programación de su empresa, pues la piensa a largo plazo, como a metas a futuro. ¿Es posible hacerlo ahorita en medio de la incertidumbre que no sabemos qué puede pasar con la economía, con la salud? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, eso es súper interesante porque precisamente lo que nos enseñó el 2020 es que ya no podemos tener esa certeza que teníamos antes para establecer las cosas. Ahora tenemos que hacer metas, digamos, a un poco más, a más corto plazo, porque precisamente, como todo está tan cambiante, en ese orden de ideas tenemos que aprender a fluir un poco más con los tiempos. Hoy, el 2021, nos está invitando a que podamos establecer metas a más corto plazo y podamos establecer de esa manera que las de media y largo plazo tienen que ser muy abiertas. ¿Por qué? Porque como la economía está cambiando tanto, como las formas están cambiando tanto, entonces tenemos que estar abiertos a esos grandes cambios que se van a ir dando poco a poco. Entonces, yo invitaría a que arranquemos con metas a pequeños plazos, cortos plazos, y después, en la medida en que se van estableciendo esos cortos plazos, se van abriendo las puertas para poder establecer de qué manera poder llegar a medianos y a largos plazos. Porque precisamente, la aprendizaje que nos dejó el 2020 es que hay que fluir. Si se dieron cuenta, las empresas cambiaron totalmente, en la medida en que sus empleados no estaban en las plantas físicas, los que podían estar en casa y los que no, igual, las empresas tienen que acomodarse. Entonces, por eso tenemos que establecer metas más a cortos plazos y después ir estableciendo medianos y largos plazos. Bueno, Felipe, entonces, teniendo en cuenta esto que nos dices, ¿qué cosas pueden ser programables y qué cosas no? Mira, lo primero que hay que pensar es que, con los cambios que hemos tenido, lo que es programable son las formas en las que los empleados pueden estar en la empresa. O sea, es decir, cómo llevar a que los empleados se sientan a gusto, estén tranquilos, porque con tantos cambios en las formas, en estar frente a un computador todo el tiempo, en los horarios, en las maneras. Entonces, hay cosas que son, digamos, que se pueden cambiar fácilmente, pero que hay que tener en cuenta, que son la forma en la que los empleados se van a estar comunicando unos a otros, cómo abrir espacios de comunicación con ellos, cómo establecer formas en las que cada uno pueda sentirse a gusto en la medida en que van entregando lo mejor de sí para la empresa, pero que también tengan esa tranquilidad de no tener excesivos horarios y excesivo trabajo, porque es donde las empresas van generando sus conflictos. Hay cosas que tú no puedes cambiar, como por ejemplo, cuál es la estructura de tu empresa, o sea, cuáles son tus servicios y tus formas, pero sí la manera de entregarlo. Entonces, flexibilizar las formas de entregar tu información, las formas de conectarse con las personas, las formas de llegar a mercados que ahora están más abiertos que antes por todo el tema de la conectividad. Hay cosas como, por ejemplo, los objetivos que tiene una empresa son flexibles, ¿sí? Pero la manera en la que esos objetivos se van cumpliendo, hay que ir estableciendo formas que van a ser muy concretas para que esas estructuras se puedan cumplir, para que esos objetivos se puedan cumplir. Entonces, hay que tener objetivos fijos, pero también hay que tener objetivos que sean flexibles para que se quieran lograr. Entonces, en las empresas es muy importante tener claro qué es lo que queremos, cómo queremos lograrlo, y de qué manera queremos que las personas que trabajan con nosotros se sientan a gusto para poder hacer un trabajo mancomunado entre la empresa, los empleados y los clientes. Eso me parece que es súper importante. Sí, Felipe, y das en el clavo con un tema que nosotros en Negocios en tu Mundo tenemos muy claro, y es que más importante que muchas cosas, lo primero son los empleados, son los colaboradores, y si los colaboradores están bien, esas metas están bien, pues vamos a fluir muy bien con nuestra empresa. Entonces, esto no es tan fácil, Felipe. ¿Qué técnicas nos recomiendas a la hora de programar esa agenda de propósitos, esas metas para este año? Mira, yo creo que es importante arrancar por un primer paso, que es un poco más importante. Primero, establecer qué es lo mejor para mi empresa hoy, porque lo que era mejor para mi empresa el año pasado ya no es lo mismo. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cuáles son los mejores canales en los que yo puedo entregar mi información? Segundo, ¿cómo yo, desde lo que estoy estableciendo mis prioridades, mis objetivos y mis metas, incluyo lo que acabas de decir? ¿Cómo mis empleados se van a sentir a gusto? Entonces, temas de capacitación, temas de esparcimiento, temas de conexión con los empleados y las empresas. Tercero, establecer entonces un organigrama a corto y mediano plazo. El largo plazo, digamos, que queda en stand-by por ahora, porque es un tema que está muy abierto y muy susceptible de lo que estamos viviendo hoy. Un cuarto, una cuarta invitación que hago, es que establezcamos entonces la manera en la que la empresa se va a redefinir, a redefinir en sus formas, en la manera en la que va a lograr que sus objetivos se vayan abriendo al mundo, a este nuevo mundo que nos está invitando a estar cada vez más cambiantes. Entonces, desde ahí, resignificar la identidad o lo que yo soy como empresa. Cuando yo puedo verme nuevamente en un espejo diferente, que es este 2021, que me trae tantas oportunidades, es mirar la posibilidad que yo tengo de expandir mis metas, mis logros, mi identidad. Es decir, ¿cómo me voy a dar a conocer en nuestra nueva humanidad que nos está llevando a conocernos desde diferentes aspectos? Y un quinto paso, una quinta invitación que hago es, siempre que estamos ante un nuevo reto y siempre que estamos ante una nueva oportunidad, es muy importante revisar nuestra historia en función de los aspectos que el año pasado, el 2020, me invitó a cambiar, a transformar y aprendizajes que hayamos tenido, aplicarlos. Porque muchas veces vemos cosas que aprendimos, pero las dejamos ahí. Entonces, es tomar los aprendizajes, aplicarlos y a partir de ahí, entregar toda esta información que tú tienes y todo lo que puedes lograr a nivel de tu empresa. Esos cinco puntos me parecen súper importantes a tenerlos en cuenta para poder programar unas metas claras, para poder definir cuáles son mis objetivos, cómo quiero lograrlos, de qué manera van a llegar a las personas y que mi empresa se siga estableciendo y siga teniendo un piso firme para seguir en esta experiencia de crecimiento. Y personalmente, Felipe, yo creo que los empresarios deberían entender la gran oportunidad que nos está dando este tiempo para cambiar nuestra mentalidad, nuestro sistema de creencias. Entonces, esto es maravilloso. Felipe, ¿algunos consejos más tips para que podamos definir esas metas y objetivos este año para concluir? Mira, yo siento que me quedó faltando decir un par de cositas y eso. Las metas tienen que ser referentes, pero no puede ser algo en lo que tú te sientas que es una camisa de fuerza. Lo que acabas de decir, los empresarios pueden ver o querer lograr algunas metas que pueden ser muy altas en algún momento. Pero si tú te aferras a esa meta y no eres flexible ante los resultados, pues entonces puedes tener grandes decepciones. Lo más importante a la hora de establecer una meta es reconocer que una meta es un referente, pero no es algo obligado. Es entender que en el camino pueden ocurrir cosas como lo que nos pasó en la pandemia el año pasado y tú simplemente tienes que reacomodarte y tienes la capacidad de ser flexible. Entonces, yo invitaría mucho a la flexibilidad y a comprender la manera en la que las metas te van abriendo caminos, pero que siempre esos caminos te van llevando a diferentes resultados, aunque a veces puedes lograr esa meta que te propones. Saber que en algún momento esa meta puede no llevarse a cabo, pero no por eso es que hayas fracasado. Es entender que en el camino vas a tener grandes aprendizajes y tanto para ti como para tus empleados como para los clientes, eso va a ser súper importante. Porque cuando uno ve que una empresa puede ser flexible, que una empresa no es atada a una estructura, a un pensamiento, a una idea, ahí es donde uno sabe que esa empresa te puede dar a ti la oportunidad de encontrar aquello que tú quieres porque ahí puedes encontrar ese referente. Es como, bien, están en un momento difícil, pero yo veo que se acomodan, que son flexibles, que son adaptativos. Eso es súper importante, ser muy adaptativos, tener la capacidad de adaptarse a los cambios que van surgiendo, porque este 2021 pinta a que sigue siendo un tema bien interesante, con muchos aprendizajes para muchas personas. Sí, Felipe, tienes toda la razón. Estoy muy agradecida contigo por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros este inicio de año en Negocios en tu Mundo. A ti, corazón, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí. Siempre que me invites, aquí estaré con todo el amor del mundo. Muchas, muchas gracias. Bueno, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.